Por lo tanto se conocen cosas calientes, por ejemplo el ocótico, la flor de que se pasa el chén se considera caliente, el copal, el humo también se considera caliente. Si se han dado cuenta que cuando se limpian se echan un humo, es precisamente para alejar este frío. Como las ánimas benditas se consideran calientes, se van a hallar muy bien en un lugar lleno de papá. La comida y la fruta ya saben ustedes, es de funcionamiento. Van a encontrar calaveritas de amaranto, calaveritas de azúcar y calaveritas de chocolate. ¿Hasta aquí haz una duda? En los días 31, primero y dos vamos a recibir a los adultos. Desde el 31 vienen los accidentados, es más, desde el día 28. Para el día primero vienen los niños, perdón, para el día 31 los niños, para el día primero los adultos y para el día 2 se despiden a partir de las 6 de la tarde en el panteón de San Andrés México, que es el que está aquí. Darles cuenta en aquel lado, en este panteón se van a empezar a nombrar a las ánimas benditas para que puedan llegar a su descanso, así que las familias les ponen un sillón para que puedan descansar. ¿Vale? Esto es a partir de las 6 de la tarde, que ya está oscuro por este horario y termina aproximadamente a las 12 de la noche. ¿Vale? Yo les recomiendo que si se quedan esas fechas tengan donde transportarse porque va a estar lleno. Hay campañas, hoteles, etc. Siempre el pueblo es un pueblo y no hay hoteles, por lo general están, hasta tenemos. Entonces, vengan con mucha precaución. ¿Vale? ¿Alguna otra casa le ha dado? Bueno, ¿han visto que afuera hay unos farolitos en formar estrella? Sí. Bueno, estos farolitos se indican donde van a tirar las almas. Pero aquí en la situación se pierden. ¿Vale? El carrito que se coloca en la prenda es el famoso carrito que nos ayuda, o sea, un rayado para que pueda producirse. ¿Vale? 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 Tiene varios nombres, pero generalmente todos los años no vuelan. Es como el último estadio. Puede ser una transición. Aquí ya hablamos. La fotografía en agua, que tiene que la producir el carrito, pero también puede ser una transición con tindas occidentales para los que se van a practicar. ¿O? ¿Vale? ¿Vale? Ahí van a encontrar un montón de huesitos. Aquí les vamos a ocupar. Cuando excavan aquí en el pueblo, como antes, en el cementerio se enterraban en las chinapas. Ahí mismo se enterraban en la casa. ¿Qué pasa? Las chinapas uneten en terrenos. En terrenos, en casa, se escavan los cimientos y se hacen los cimientos. Se hacen los cimientos. Se hacen los cimientos. Entonces ahí van dentro de todo, desde la revolución.